¿Cómo están? Mi nombre es Milton Gómez y te hablo desde Perú. El día de hoy tenemos una gran entrevista eh por cosas del destino pude conocerla ella es Reina Rodríguez mexicana escritora enfermera eh actualmente tiene un un canal eh con muchos seguidores ¿Sí? El autor y sus libros eh no te vayas a perder esta entrevista va a estar buenísimo vas a conocerla un poco más eh vela hasta el final te te recomiendo que puedas puedas este si tienes alguna pregunta o una duda déjala en el comentario donde se va a colgar el link del video y te invito también a que puedas eh adquirir mi libro por favor no el maltrato a una mujer soñadora ya está en las plataformas de Amazon el libro es bestseller ¿Sí? Eh puedes adquirirlo como un libro virtual o un libro de pasta blanda este libro eh habla sobre el maltrato a la mujer eh te recomiendo que lo puedas leer si tienes alguna pregunta también me la puedes dejar por mi canal amigos como les había ofrecido el día de hoy estoy con Reina Guadalupe Rodríguez Zaragoza ella es de México nacida en Monterrey Nuevo León de profesión es enfermera y también es escritora aparte de ello tiene un canal muy visto donde da espacio a los escritores a los nuevos escritores que están incursionando en el tema de la escritura Reina eh tus saludos para todo el público que nos está escuchando en esta en esta oportunidad pues muy buenas tardes desde Monterrey Nuevo León México mi nombre es Reina Rodríguez los saludo y gracias a este espacio tu punto de vista por tenernos y darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes Reina eh para mí es es un honor pues este entrevistarte es un placer pues ya hemos conversado anteriormente ¿No? Este dime tú de profesión este a qué te dedicas actualmente de profesión soy enfermera instrumentista soy la que está durante las cirugías pasando los instrumentos a los doctores y es un trabajo que realmente pues me encanta me agrada y aparte pues me pagan así que esa es mi profesión lo que a allá y dime eh no te da este así miedo de estar en la operación y estar pasando estos instrumentos te ha tocado vivir una experiencia negativa por allí algo pues realmente vives de todas las experiencias vives adrenalinas intensas pero te voy a decir que algo que hemos aprendido es que que no nos ponemos a a pensar en lo que está ocurriendo durante el acto sino accionar entonces eso es lo que nos mantiene distraídos de de hoy no nos preocupa si si algo va a salir mal nos ocupa el saber que lo estamos haciendo lo llevemos a cabo y bien. ¿Cuántos años tienes ejerciendo la profesión? Híjole desde mil novecientos ochenta y seis empecé a laborar así que tengo hoy treinta años más o menos. Más o menos. ¿Tú estudiaste en el mismo lugar donde naciste? Sí, yo nací yo nací en Monterrey Nuevo León y hago mis estudios aquí en Monterrey Nuevo León. Y te han mantenido toda una vida viviendo allí. Sí, realmente que sí, Monterrey Nuevo León es muy agradable, hay de todo, pero aquí nos hemos establecido y aquí hemos formado nuestras familias. Qué bueno, qué bueno, en verdad me 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 agrada, Reina, eres en todo caso pues una enfermera muy muy experimentada que han pasado pues que ha pasado, imagino, pues diferentes pues experiencias, yo no me imagino, yo siempre he dicho, ¿No? Yo nunca hubiese podido ser doctor o estar estar curando, me me toco nervios y no es parte parte de mí, ¿No? Pero sí, sí me alegra o admiro bastante a las personas que tienen el coraje y la valentía de estar en un ambiente tan tan crítico, se puede decir, ¿No? Porque ese está salvando una vida. Sí, y se vive estrés, realmente se vive estrés porque hay veces y hay tiempos en los cuales dices tú, en este tiempo vamos a salir, pero ocurren situaciones no, que no prevés, que la, que el, que no son ni tuyas, es simplemente porque porque suceden y lo que te lleva un poquito más de tiempo, ¿Verdad? En qué momento tú decides cambiar la hoja, o en todo caso, abrir un nuevo camino, y volverte escritora. Fíjate que cuando a muchos la pandemia hubo, hubo pues muchas pérdidas, la gente se desanimó, se cerró por completo, hay quienes vimos la oportunidad de hacer cosas diferentes y de aprender, porque también aprendimos, ¿Eh? Y aprendimos desde el punto de vista que la pandemia nos enseñó a conocer cosas que no conocíamos, en este caso yo hablo de la tecnología, que pues yo encerrada en un hospital, pasando instrumentos, siendo ahora sí que formando parte del sector salud, pues la tecnología es lo último que vas a ocupar, pero cuando llega la pandemia que que estás desesperado, afortunadamente yo tenía trabajo, teníamos la oportunidad de poder salir y regresar, pero había un encierro total, dices tú, ¿Qué haces? Entonces, es ahí donde se presenta la oportunidad que siempre la gente te ha dicho, que para ser completos tienes que sembrar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro, entonces es cuando viene el momento y el chispazo dices tú, puedo ser, puedo hacer más y no seguir siendo lo mismo, entonces las mujeres siempre somos muy inquietas, y ese es uno de mis casos, que soy muy inquieta, y tengo que estar haciendo algo, ¿Sí? Entonces ahí empiezo, entro a un curso, y y te empiezan a hacer, que dices tú, si esto era lo que quería, y realmente, a mí en mi caso, el hacer un libro, me sirvió para liberar tantas cosas que a veces no dices, y que te ahogan. Dime, el nombre de tu libro, es muy muy este, sugestivo, no sé si se puede llamar así, la la relación que destruyó mi matrimonio, ¿Es una historia real o es ficción? No, es una historia real, a ver si es tan real que se ve ahí, es una historia real, si es real, y dices tú, oye, es un título así medio fuerte, pues sí, sí, es un título medio fuerte, y cuando lo vives, pues es aún más fuerte, pero a medida que va pasando el tiempo, dices tú, son enseñanzas que te dejan, son cuestiones que tú puedes empezar a cambiar, y a modificar para, pues para que todo esto salga mejor. Ya, ¿Cuál es la mayor enseñanza que nos deja tu libro? Liberación. Personalmente, es un libro de liberación, ¿Sí? Porque la protagonista de este libro, si, si no lo cuenta, no lo relata, nunca va a poder escapar de eso que el, que la trae, pues, presionada, tensionada, y a veces triste también, ¿No? Entonces, tienes que sacar para poder cambiar tú, tu manera de ser y fluir mejor. Ya, ya, ya. Lo cual quiere decirte que los lectores, cuando lean tu libro, van a con, los que han vivido algo muy similar a lo tuyo, van a compenetrarse con el libro, y también van a buscar una, un desahogo, ¿Se puede decir? Fíjate que, que puedes decirlo así, la protagonista fue un desahogo total, fue una liberación total emocionalmente, pero el que lo lea va a decir, bueno, esto ocurre en cada colonia, en cada cuadra, sí, sí, es cierto, pero, y, te puede dar los cintas que dices tú, yo no haría eso, o a lo mejor yo sí lo haría, o ¿Sabes qué? Hice lo mismo que la protagonista, ¿Sí? Entonces, es, es volver a mencionar y decir que debes de tener cuidado, debes de poner atención, y sobre todo a ti, ponerte atención a ti, porque de eso depende que las cosas cambien, y que tú decidas, o aceptes cambiarlas. Actualmente tú eres muy conocida ya en diferentes lugares, en todo el mundo, este, por tu libro, que ha sido bestseller. ¿Cómo te sientes tú al poder tener ese galardón, ¿No? Que bien merecido lo tienes al escribir el libro. Mira, sí me siento contenta, yo creo que somos unos de los privilegiados en en arrojarnos, en decir, tengo que hacerlo, no me puedo quedar atrás, gente, hay mucha, pero decisivos somos pocos, entonces yo creo que esto podría invitar a la gente a que se puede, a que pueda escribir, no sé, unas memorias, a poder escribir lo que traiga, lo que crea que puede dejar, y que y que salió adelante. Entonces, yo estoy feliz de haber sacado el libro, de haber, sí, ahora sí que que un sello que te que te otorga Amazon porque lo califica, este, y y que que dices tú, si lo logré, si lo pude, y que yo creo que si si tengo la idea de hacer algo más, lo vas a lograr. Dentro de dentro del tiempo que tú escribiste este libro, ¿Hubo en algún momento el hecho de decir, no, mejor ya no lo escribo, la gente se va a enterar de esto, de esta parte pura en mi vida? Si lo piensas, si lo piensas, cuando lo estás escribiendo, no tanto, pero cuando lo vas a exponer y dices tú, y se van a enterar de cosas que ni sabían, cosas que tú crees que todo está normal, que no pasa nada, ¿Sí? Y y y de un inicio dices tú, ay, como que como que no les voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie que que estoy haciendo un libro, de qué se trata, cuál es su título, cuándo sale, no les voy a decir. Y y así así fue, no lo hice, no lo hice, este mucha gente no sabe de que existe un libro, ¿Sí? Pero sabes que hoy estoy feliz, hoy estoy feliz porque me ha dejado tantas cosas que ya el que dirán, no, 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 no me va a afectar. Así es, no me afecta. Estoy para sumar, no para restar. Yo imagino que el escribir el libro te ha traído muchas felicidades. Dime cuál de todas es la unión familiar, más, ¿Sí? Más. Entonces porque a veces están así y creen, creen lo que ven, pero no lo que sientes. Entonces eso es una de las grandes satisfacciones porque si ya me querían, me quieren más. Porque me 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 hoy me dicen, oye, nunca te has caído y si te has caído, te has levantado, tomas tus tres minutos y vas para arriba. Entonces adquieres la admiración de 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 tus hijos. Y eso es lo que dices tú. Guau, va por ellos. Bien, pues Reina, Reina, al margen de tu libro, tú ya eres muy conocidísima, tienes muchos seguidores en el canal que tú manejas. ¿De dónde nace la idea de comenzar a dar este espacio a otros escritores como tú? Sí. Híjole, excelente, excelente pregunta. Porque yo te dije que cuando empezó la pandemia, pues no sabíamos de tecnología y y fue un gran reto. Este canal nace de una de las tareas, ahora sí, de una de las tareas, y dices tú, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dije yo, ah, ya sé, voy a entrevistar a a a nuevos escritores y nuevos autores. ¿Por qué? Porque yo me empecé a checar y dije yo, realmente no hay, no hay mucho espacio. Si tú, lo digo ahorita, si tú no tienes una solvencia económica o un pago que que el el costo en televisión o en radio, en X, es es pues tiene un buen precio, ¿Verdad? No entras. Y dije yo, no, estamos para apoyarnos, estamos en esta guerra, la pandemia nos ha dejado muchas, muchas este, muchas cosas buenas, ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo en equipo? Entonces tengo que entrarle, y yo te lo aseguro que lo lo empecé, este, con con un equipo que que cree en ti, y que digo, yo siempre digo, ahí está, los primeros videos los pueden ver, y y así como que, ah, esa era yo, ¿Sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, y eso, sí, esa era yo, ¿Sí? Así empecé, lo mismo que con el libro, esa era yo, y mira hoy quién soy. Entonces, esta es la parte importante que en el canal me encanta, que todos llevamos una historia atrás, todos llevamos penas, angustias, sin sabores, muchos sabores, pero en lo que esto se va convirtiendo, es en lo que lo que yo siempre digo, y el canal tiene, tiene así su parte que dice que es hablar de lo positivo que te ha dejado tus obras literarias. El autor y sus libros se llama tu canal, ¿Correcto? Sí. Tienes más de mil suscriptores, más, alrededor de dos ciento setenta videos. ¿Cuántos años tiene tu canal? Un año y dos meses. Un año, dos meses. Dos meses has podido tener ya más de mil suscriptores, lo cual quiere decirle que ha sido un buen trabajo, es un éxito para ti. Fíjate que sí, pero me encanta, me encanta hacerlo, sí es un gran trabajo, yo sigo elaborando, trabajo en el hospital, y este, y a veces llego desvelada, mucho, muy desvelada, porque tengo guardias nocturnas, pero sabes que cuando empiezas a hacer eso extra, que te alimenta, dices tú, guau, de aquí soy, de aquí soy, yo no sé, y decía uno de mis hijos, mamá, imagínate si ahorita que tienes un año con el autor y sus libros, lo hubieses hecho cuando eras joven, digo, a lo mejor no lo hubiera hecho porque no, no, no me llamaba la atención, soy muy social, sí, me encanta platicar, pero a lo mejor no lo hubieras hecho, tú no sabes en qué momento dice el universo que es Dios, te dice, hoy es el justo momento en el cual tienes que despuntar. Entonces, hoy, hoy estoy feliz porque lo haces, haces algo que te, que empiezas a agarrarle así el saborcito, dices tú, de aquí soy. Y dime, en un año has sobrepasado los mil suscriptores en tu canal, tienes un promedio de doscientos cincuenta entrevistas, ¿cuál fue, ha habido una entrevista más difícil de poder hacer? ¿Alguna pregunta que haya salido por ahí en coma? Fíjate que no, porque yo no sé, pero los, los nuevos escritores tienen una sensibilidad tremenda que, que son tan sencillos que ni, ni, ni me han contestado de verdad, algo, algo inapropiado, no me han dicho por qué la pregunta, la idea del canal es hacerlos sentir cómodos y que se sientan agradables y en familia, y creo que lo hemos logrado, este, pero no ha habido tampoco ningún momento en el que ellos vengan de cierta carácter y que, ay, qué fastidio, no, entonces vienen con su mejor chispa, y hay veces que dices tú, hey, va a durar media hora, no es cierto, dura más tiempo, pero porque te tienen entretenida, son cosas tan importantes que, que, que a veces no puedes cortar, es más, no me dejan hablar, me voy a quejar. Me comentaste de que en una, en una conversación que tuvimos, este, que estaba pensando en un nuevo proyecto, en un nuevo canal. Cuéntanos un poquito de ello, si se puede saber. Claro que sí, claro que sí, porque tu punto de vista me tiene que dar mi punto de vista. Oye, es que sale, mi proyecto de este nuevo canal, es en charla con, donde tú tienes la oportunidad de dar a conocer tu potencial. ¿Qué, qué, de qué se trata este canal? De empujar también, o de apoyar a la gente, que, que va empezando, a la gente emprendedora, que va iniciando, y que a veces, pues, pues a veces tengo nada más para surtirlo, lo que voy a vender, y, y, pues no puedo pagar un canal, ¿Sí? Ahora, habemos mucha gente, en el caso muy particular, soy, este, enfermera de profesión, soy repostera, soy locutora profesional, ahora conductora de, eh, el autor y sus libros, y de, en charla con, este, y, y, y dices tú, hacemos tantas cosas, que a veces la gente te encasilla y dice, ah, pues la enfermera, ah, pues la locutora, no, tenemos muchos, muchas cosas que seguimos desarrollando, y somos muy creativos, y es ahí entra en charla con, para poder dar a conocer tu potencial, y dices tú, bueno, como escritor, pues también sé hacer, no sé, avioncitos, oye, ¿Cómo los manejas? Es que no he podido venderlos, pero me, me gusta, me gusta, ah, perfecto, vamos a hacerlo, porque tengo que mencionar, o tenemos que mencionar, que tú tienes una creatividad, tienes una pasión, por algo no lo has podido echar a, a, a volar, entonces ahí donde entramos, dar la oportunidad de, de que nos conozca, y es más, muchas de las veces, esta tecnología de la, del internet, eh, nos da la oportunidad de que, eh, tú estás en un lugar, yo estoy en otro, y dices tú, ¿Cuándo iba a pensar? Dices tú, oye, ¿Sabes qué? El día que vaya a Monterrey, si tengo la oportunidad, a ver si veo a Reina Rodríguez, la conductora de, de, la autora de sus libros, y dices tú, genial, o sea, son cosas que, que me agradaría mucho, y que la idea de todo esto es ser universales. Mira, lo que tú haces, eh, realmente, es un gran aporte, ¿No? No es algo pequeño, es algo, es algo mucho, muy grande, ¿No? El hecho de tener un canal y darle ese espacio a los nuevos escritores, porque cuestan recursos, salir a la televisión, salir a la radio, ¿No? Entonces, tú has abierto una ventana para que todos ellos puedan, puedan promocionarse, puedan hablar de lo que, de lo que son, y eso, en realidad, es un gran aporte. Ahora, el proyecto que tú vas a hacer en estos momentos, eh, porque ya lo tienes encaminado, también va a ayudar a aquellas personas, como tú dices, de toda índole, toda índole, eh, emprendedoras, quizás, eh, aquellos que ya están formados y quieren mostrar otro aspecto de su vida, ¿No? Porque a veces sí nos encasillan, nos encasillan, ah, ya él es el escritor, y el escritor, escritor, o él es el doctor, ¿No? O él es el ingeniero, pero detrás de ese título que nos dan, eh, tenemos una gama de cosas que podemos ofrecer también, o que de alguna manera desarrollamos. En mi caso, por ejemplo, en particular, este, a mí me gusta mucho la cocina. De hecho, creo yo, que si es que no hubiese estudiado ingeniería, me hubiese gustado ser chef, ¿No? Me emociona cada vez que yo ingreso a la cocina y comienzo a preparar por ahí algunos platillos, ¿No? Entonces, lo que tú estás haciendo, en verdad, merece un aplauso y un reconocimiento total. ¿Verdad? Gracias, pero todo mundo acaba de escuchar, todo mundo acaba de escuchar, que tú acabas de decir, que te vas a presentar en charla con, porque vas a presentar ese potencial que tienes. Sí, 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 en la primera conversación lo tuvimos, claro, que nos han visto, pues, muchísimas personas a través de tu canal, definitivamente, está esa deuda pendiente, y también está la deuda pendiente, que cuando yo vaya, por allá, por México, necesariamente nos vamos a tener que juntar, pues, ¿No? Claro. Reina, ¿Qué le podrías tú aconsejar a aquellas personas que quizás están pasando dificultades, que quizás están pasando por problemas, y que por eso han comenzado a dejar su sueño a un lado? Que, que no escuchen tanto los no, escuchen las, lo que tú deseas hacer, lo que quieres, que son objetivos a veces muy altos, pero solo está en ti poder alcanzarlos. ¿Cuántas veces tienes las oportunidades aquí encima? Y, y, y no las tomas, simplemente porque alguien te dijo no, pero también es sabido de gente que no ha tenido oportunidades, y sin embargo se arrojan, y le, y le pegan. Entonces, cuando hay una dificultad, ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿Sería agradable seguir? ¿Sería mejor abandonarlo? O sea, yo creo que es una serie de preguntas que te podrías hacer, y, y, no sé, si tienes seis preguntas, cuatro de ellas te dicen sí, ni lo dudes, hazlo. Solo hay que atreverse. Solo hay que atreverse para poder realizar, realizar los sueños. Aparte del canal, dentro de tu proyecto, ¿Tienes algún otro, otro, este proyecto de escribir otro libro? Sí, de hecho, tengo dos, dos historias a a también ahí de la vida real, ¿Sí? Dices tú, bueno, ¿Por qué escribir de la vida real? No es por encasillarme, pero hay muchas veces que, que nos queremos tapar el sol con un dedo y decir, no es cierto, no existe, no, sí existe, y no sabes en qué momento tú te vayas a ver involucrada, y no es con la finalidad de decir, te vas a involucrar, no, con la finalidad es de que si, si llega a pasar, pongas un poquito de atención, tengas una idea de, de lo que yo hice, de lo que tú puedes hacer, este, y poder cambiar ese panorama. Este, mi, mi idea es hacer dos, estos dos libros, pero, pero ahorita estoy, yo decir que súper, súper comprometida con el autor y sus libros, y, y empujar a ese, a ese hermanito nuevo que trae, ¿Verdad? De encharla con, que no me he dado la oportunidad, los llevo así como que a mitades escritas, pero sí, o sea, ya me propuse, tengo que sacarlo, y, y tengo que darle la oportunidad de encharla con, al autor de sus libros, y esos dos ejemplares que están ahí a medias. Ah, ya, entonces, tenemos Reina para rata, en el autor de sus libros, en su nuevo libro, en charlando con, y también de enfermeros. Sí, primero Dios, sí, que nos dé la oportunidad, porque, porque ganas, traemos mucha coraje de salir adelante y seguir también. Estoy seguro, estoy seguro que podrás lograr este, lo que te has, lo que te has cometido. Este, ¿Dónde podemos encontrar actualmente tu libro? Mi libro se encuentra en Amazon, ya lo tienes, ahora sí que lo puedes ver en en e-book, donde lo lees por tu computadora, o igual lo puedes conseguir en pasta blanca, ¿Verdad? Amazon, que te lo, que definitivamente tú pones Amazon y te llegas a todos, a todos lados, este, y si no sabes, él te guía. En realidad, Blanca, gracias por por darte este tiempo, sé en realidad que eres una persona muy ocupada, para mí es un honor y un placer que sea la segunda vez que nosotros charlamos, que te hayas dado este tiempo para conversar conmigo, y para toda la persona que te va a comenzar a escuchar, porque estoy seguro de que este video va a llegar con muchos lugares, en verdad, desde aquí yo te doy un aplauso, te doy un gran abrazo, eres una persona que admirar, eres profesional, escritora, conduces un canal, eres conductora, en realidad eres, eres una mujer de coraje, valentía, una mujer que ha sabido salir adelante. Gracias por este tiempo y espero que no sea la última. Siempre la invitación y las puertas abiertas. Gracias, gracias a tu punto de vista y ahora sí que les vamos a pedir que nos den su punto de vista de de todo esto y porque a veces dices tú, hey, no dijo esto, no dijo lo otro, entonces ustedes hagan saber lo que lo que nos llevó a faltar, pero agradecida con tu punto de vista y con tu gente, con tu público y y ahora sí que seguir compartiendo todo esto porque no sabemos en qué momento a alguien le haga clic y y se ligue con lo que tú acabas de decir. Entonces, tu punto de vista, súper agradecidos y y aquí estamos, al pendiente. Ya, Reina, gracias. Y ya saben, ustedes pueden encontrar su su libro en Amazon, pueden seguirla en su canal, el autor y sus libros, también buscar su nuevo canal, y si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejarlo en sus comentarios en el video, que ella estoy seguro va a poder comentarles. Reina, gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, buen día público, gracias Milton, gracias. Gracias. Guau, guau, muy muy buena esa entrevista, Reina es una una gran mujer, una una profesional, este me ha encantado, me ha gustado la entrevista, espero que no sea la última vez que 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 pueda conversar con ella, puedes adquirir su libro también en las plataformas de Amazon, y no te olvides registrarse en su canal, ¿Sí? El autor y sus libros, o en todo caso, búscala en las redes con su nombre y automáticamente te va a salir su canal, ¿Sí? Eh y nada, si te gustó el video, compártelo, dale like, te hablamos desde Perú, un abrazo, saludo inmenso para todas las personas que nos siguen, y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.